¡Hola! ¿Qué tal, Majoni? ¡Bienvenido, bienvenida al Diablo Inmortal! Soy Oli, por eso no me conoce y vamos a seguir con la aventura en la que no sé que estábamos así. Tenía que llegar a nivel 35, pero tengo un blason disponible, así que vamos a hacer una falla antigua. Y además, como siempre, en la tienda te dan cositas y esas cosas para motivarte, para que compres, ¿eh? Y más cosas. ¿Qué más cosas tengo? Correos. Recompensas de falla de desafío. Dinerito. Vamos a borrar esto, ya que estamos. Por si acaso se me llena demasiado el tema de los correos. Y aparte de eso, recompensas de actividad diaria están disponibles en el Códice. En el Códice. Vale, son fallas antiguas y cosas. Sin más, nos van a dar ahora una recompensa diaria. Vamos a buscar un grupo para hacerlo con el grupo, porque las ascoas mortecinas tienen tu límite semanal y el límite de bonus. Y para el bonus creo que hay que hacerlo en grupo. Vale, vamos para adentro. Es que, como estoy haciendo, quiero grabar todo lo que juego con el mago. Tengo otro personaje, juego con él y es un negromante. Y cuando vuelva el mago, después no sé muy bien cómo iba. Vale, creo que ya lo recuerdo. O sea, ponía eso. Vale, y tiramos esto y después esto. De momento es muy sencillito el karma, ahora que lo pienso. La gente me va a saco. Yo soy nivel muy pequeñito de momento. Para ver, para que me llamo. Pero iré subiendo, no os preocupéis. Antes he probado el Códice, lo probaremos con el mago. Lo he probado con el negromante, por lo que os decía. Y está bien, está bien. De momento solo hay un mapa. Pero imagino que todo esto es... Esto es como va a salir el juego, como ha salido. Y irá añadiendo cosas. Supongo, eh, supongo. I don't know. El tío que va saco pasando de todo... Hay uno que está muerto. Pero no es este. Es una maga. Morid, morid. Petiches. No me gusta. No me gusta. La cristalma de un montón me lo tiene demasiado el down, eh. El orbe, el agujero este vacío, me parece muy molón. Mira, ahí doble elite. Aquí abajo. ¿Dónde están? Se los han llevado. Ay, Dios. Estoy a contrapié. Ay, Dios. Estoy a contrapié porque ahí se enciende. Estaba quemando. Siempre tengo el cristal cuando ya no hay mucho daño que hacer, pero bueno. No he pegado mucho esos ataques en el mago. Y quizá eso debería cambiarlo, eh. Un amarillito por aquí. Experiencia. Dinero. Vamos. Estamos, en realidad, nada de sacar el bicho. Vamos a matar esto. Vamos, sobradísimos. Me parece que no hace falta matar el pack. Ahí está. Falla. Las fallas son muy, muy rápidas, eh. Me atrevería a decir que son extremadamente rápidas. Podría haberlas hecho de 10 minutos. ¿Han de 10 o de 15? Como en el Diablo 3. Estas son como de 3 minutos. O de 5, no sé. Son muy, muy rápidas. No estoy muy seguro si hago más daño con el desintegrar. O con los autoataques. 500 por trix, 600. Y esto. Yo creo que con el desintegrar. Siempre es mejor tirar habilidades, ¿no? Que pegar autoataque. Bueno, que usar la habilidad básica. Pues falla antigua. Para aprovechar lo que nos habían dado. Son runitas, básicamente. Y... Lo que tengo que hacer es avanzar en la campaña, sobre todo. Porque se te van desbloqueando un montón de cosas. Pero muchas cosas. Que cada vez veo más cosas. A medida que voy jugando. ¿Qué es esto? Perdón. Vale. Que tenían bonos por jugar con varios personajes. En cualquier caso, abandonamos el grupo. Hemos hecho la falla. Esto nos ha dado unos ases. Y también esta cosa. Después haremos más fallas. Porque tenemos que llegar a nivel 35. Pero antes voy a hacer contratos. Es decir, encargos. Vamos a... El Mahal. Y vamos a hacer los contratos de hoy. Y los de... O sea, los que tenía. Y los de hoy. O sea, como mínimo 8. 8 contratos. Eventos. Encargos. Joder. ¿Por qué le cambian el nombre de un juego a otro? Si se llamaban contratos. Esto en el Diablo 3. Podrían llevarse misiones. Sin más. Cambian los nombres y yo me confundo. Tengo algo por aquí, por cierto. ¿Qué es esto? Primera muerte del día, claro. Con gemitas. Las gemitas siempre viven bien. Porque después se subieron. De nivel. Así que hay que acumularlas todas. De hecho, todos los materiales son útiles. Vamos a viajar automáticamente. Es la parte cómoda de este juego. Y tenemos que matar 60 monstruos en el pantano fétido. Esto además nos servirá para conseguir esencias de monstruos. De vez en cuando caen. Que es lo que entregas en el códice. Creo que se llama códice. Bueno, en el libro. En el altar del... Sí. En el libro que está en la peana. Y te dan recompensas. En plan loot. Creo que no te dan materiales. Mira, aunque en loot son materiales. Experiencia, experiencia y experiencia. Por aquí hay más bichejos. Encuentro que mi build... Eh, mira un set que monstruosa. Encuentro que esta build... Tampoco tengo muchas opciones de momento. ¿Vale? Estamos al principio. Es como muy... Muy lenta. Muy... Esa. Sí. No, no, no. Me gusta. No me acaba de convencer. Cuando tengo el cristal, sí. Porque ya está todo escenario. Y está guay. ¿Vale? Se nos ni le toca. Pero cuando no tengo el cristal... Oh, Dios. Como que va rápido, ¿no? What? ¿Cuántos llevamos? 21. Ni pica para arriba. Pero por aquí también hay. No me engañas. No sé por qué tiro el cristal ahí. Soy bobo. Yo no tiro un cooldown. Y en realidad el cristal es para guardárselo. Para cuando... Cuando haya mucha gente junta. Porque el rayo se recarga... El sintiador se recarga mucho más rápido, pero... Ahí. Pero el cristal... Tiene mucho cooldown. ¿Queréis dejar de matar todos los bichos antes de que yo llegue? Yo también sé matar. Aunque no tan rápido de momento. Oh, Dios. Cuánto bicho. Cuánto a los azúlicos porque te dan experiencia extra. No está cerca. ¿Quieres invitarle al grupo? Anda, que me invita. ¿Quién es na? Oh, por cierto. Ya no estoy en el... Agüita de coco. ¿Por qué no estoy en agüita de coco? Deathmash. ¿Esto qué es? No quiere invitar al grupo a esta gente. Vale. Este ya está hecho. ¿Cuánto? Ah, vale. Que ya habíamos hecho tres, ¿verdad? Yo tengo cuatro. Vamos a entregarlo. Ya pillamos cuatro siguientes. Este nivel 32... Necesito tres niveles, que es bastante. Pero bueno. Haciendo cosicas... Imagino que lo sacaré rápido, sobre todo. Se saca mucho nivel. Lo que más nivel te da son las cosas del cómice. Es lo que más. Con diferencia. Sí, mira. Dame recompensas y cosas. Oros, oros. El oro es importante, aunque no lo parezca. Y vamos a ver... Tenemos para, como mínimo, hacer cuatro más, ¿verdad? Uy, se puede hacer 24. Ocho de 24. Tengo ahí acumulados un montón. Claro, todos los días que no hemos hecho, los tengo acumulados. Supongo que a la larga, una vez me haya pasado... Una vez hayamos completado el juego... No jugaré todo lo... O sea, no grabaré todo lo que juego. ¿Vale? Cuando lleguemos a nivel 60 y tal. Porque este juego es muy de farmeo. Y jugaré muchas veces sin grabar. E iré grabando, pues... Pues no todo lo que juego, básicamente. O sea, farmearé por mi cuenta. Y así, pues... La cosa avanzará más rápido. Porque de momento es lo que os decía. Cuando no grabo... Juego con el nigromante. Entonces tengo dos personajes y este... Juego... A pesar de que hay un alijo. No sé si es un alijo o un partido. No sé dónde me he ido, por cierto. Aquí. No sé si es un alijo o un partido. Pero aunque lo sea... Creo que los materiales no se pueden pasar de uno a otro. Por lo tanto... Hay que farmearlo todo con el personaje principal. Es un juego de tener personaje principal. Que a mí me gusta. Sin embargo... Es contraproducente. Y juego con varios. Por no grabar. Por jugar solo... Con el personaje principal cuando grabo. Que bueno. Podríamos decir que de momento este es mi personaje secundario. En realidad. Porque... ¿Qué ha pasado? ¿Han toqueteado algo? ¿Han toqueteado algo? ¿Han toqueteado zombies? No. Piezo de arañas. No sé por qué he empezado por esta. Pero vale. Así que eso. Vamos a centrarnos en... En completar... La campaña. O la historia. O lo que queráis... Como queráis llamarlo. Y a la larga... Haré eso. Farmearé... No solo grabaré... No solo jugaré con este personaje cuando grabe. Sino que... También farmearé con él. Y así avanzaremos mucho más. Vale. Los azulitos en realidad... Mmm... Solo dan experiencia. Es lo único bueno que tiene. Juraría que en cuanto a loot... Son prácticamente iguales que el resto de bichos. ¿Dónde están cofres? Pero si lo abre el otro... A mí no me cuenta. Solo tengo que matarlas, ¿verdad? 50. By the fake, ¿sabes? No podían ser 20, no. 50. Arañitas, arañitas, arañitas... Mira, otra esencia monstruosa. Llevo 8 de 10. Ahora, al entregar a esencias monstruosas... Me fijaré a ver qué dan exactamente. Yo diría que es rollo como un cofrecito, ¿vale? Te da loot, sin más objetos. Que son materiales. Pero no te da materiales... Más allá de... Que os quiero conseguir reciclando. No te da gemas. Bueno, no te da gemas. No estoy seguro. A ver... Por esto termino, ¿verdad? Sí. Arañas hechas... Vamos a ir a matar guardiades reales... Para conseguir armaduras reales. Todo muy... Real. Hop, 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 hop. Pues lo he dicho. A medida que subes... ¡Eh! No sabía que hubiese... Goblins del tesoro. Goblins, no te vayas. No había visto ninguno. Goblins del tesoro. ¿Dónde está? ¿No le pego con esto? Venga, ya. Muerte, muerte. Perfecto. Dame epics, dame epics. No me ha dado epics. Maldito. Mi primer goblin del tesoro. No sabía que existiesen. A ver si meten variedad de goblins del tesoro. Como hicieron en el Diablo 3. Creo que ahora ya hay muchos. Por ahí es que la había, pero no voy a llegar. Así que... Vamos a matar a este. Será la segunda armadura real. Y necesito más. Aquí hay otro. Está volviendo. Si voy a jugar así, sin pegar prácticamente autoataques... No sé si es viable en realidad, ¿eh? Porque el autoataque... Yo lo llamo autoataque aunque es una habilidad. La habilidad es que solo te puedes poner... Veas. Veas que solo te puedes poner aquí. No sé si es viable porque tienes la definitiva que es con esa habilidad. Pero bueno. Creo que tendremos que averiguar más del juego para saberlo. Hola. Pensaba que cada uno daba armaduras reales, pero no. Tienen probabilidad de drop. No fastidies. Al menos hay muchos ahora. Al parecer. Señor, me vais a dar a los nubes reales. Voy a estar aquí atrapado. A ver, bichos. Muchos bichos, por favor. No sueltan. ¿Por qué no sueltan? Ah, ya lo tengo hecho, ¿no? No, no lo tengo hecho. Ah, estoy haciendo otra. Las armaduras reales ya lo he hecho y estoy haciendo la de matar monstruos. Creo que sí. Pero ahora las dos en el mismo sitio se me ha completado, no me he dado cuenta. Y me ha cambiado a esta por algún motivo. Vale. Si voy a viajar, ¿dónde vas? No. Mira, por ahí hay más. Bueno, también me dan armaduras reales, así que... 20 de 20. Esto ya está hecho. Ah, era un evento que había aquí o algo. Extra. Mato a zombies. Me quedan tres armaduras reales. Yo pensaba... Juraría haber hecho esto en otro personaje y que cada... Mira, lo he tirado fatal. Y que cada tipo me da una armadura real. Pero bueno... Ahora se ve que no. O es que el mago... El mago no lo quiere o algo. O quizás es que tengo que hacerles mucho daño. Para que me den las armaduras reales. No parece. Porque a ese bicho le mato a 10. Pero... Queda una solo. Mira. Ese bicho me la va a dar. ¿Puedes no alejarte? Ahí está. Vale. Armaduras reales hechas. Mato monstruos a las afueras. No es que sean visiones muy originales. Pero... Todas van sumando. Y teniendo en cuenta que soy un... Nyquilis de nivel 32. Necesito sumar. Bueno, estoy a punto de nivel 33. Pero tengo que llegar a 35 para seguir la historia. Al parecer. Te van poniendo... Cada cierto tiempo tienes que llegar a... A un nivel para seguir. Aparentemente. En lugar de hacer una historia que directamente te suba. Pues... Lo van rellenando. Eh. ¿Qué eres? ¿Qué sois? ¿Qué necesito? Qué poquito daño el Sago, ¿no? Rondeles y cosas. Aquí solo tengo que matar monstruos. Vale. Estas vuelan. Pero los otros... Sí me gustan. Experiencias y oro y cosas. Sí. ¿Qué? He clic en la pila de huesos y se ha puesto a dar la vuelta ahí. En lugar de ir por aquí. Acercaos. Mira, ese es un Named. Los Named no tengo muy claro qué dan. Esa habilidad no me gusta porque si te pilla te hace muchísimo daño. Uy. Y además tiene otra. El Sniper ese. Pero no parece que hay un poquito más de esferas, da más loot, creo. 33. Vamos a ir un poquito más para abajo. Creo que hay una zona más grande. Que aquí habrá más bichos y será más sencillo completarlo, supongo. Aunque si todo el mundo piensa lo mismo... Esto está lleno de gente. Bien, una esencia. Me falta una. Hoy he recibido uno de tres con recompensas. Eso significa que tengo las 10 esencias. Me avisa de que... Sí, tengo las 10 esencias. Ahora las llevaremos. Aprovechad y cuando entregue los encargos... Entregamos la esencia también. A ver, bichos. Os podéis unir a vosotros. Rollo... Aquí, por ejemplo. Los mato a todos. ¿Eso es un pozo? No. Como en el Diablo 2. Pero no. Lo bueno es que las cocinas se te recargan al matar bichos. Creo. Entre otras cosas. Todavía no estoy exactamente seguro de cómo se recargan. O sea, al matar bichos se recargan seguro. Pero aparte de matar bichos, creo que se recargan también al dootear. ¿Veis? Suben las barritas. Esto ya está hecho, por cierto. Ok. Vamos a colocar cosas. Es el último encargo que me queda. Creo. Bueno, ponía algo de trastornados. Creo que hay que matar bichos trastornados también. Esto debe ser parte de un contrato que me he dejado. Uy, se ha quedado parado. Colocar armaduras reales. Sí, este es parte del contrato de las armaduras reales que lo habíamos dejado. Y después, registrar este de los aro para matar zombies trastornados. Vale. Aún así, ponía 4 de 24. O sea, tengo un montón de encargos que hacer. Al menos, no se te van. Si no los haces un día, se te quedan ahí. Así todos los días que no he hecho porque estábamos subiendo o no he jugado o lo que sea. Cualquier motivo. La pared que sea. Pues se quedan ahí. Esperando. ¿En serio este era el camino más corto? ¿Mago? No lo veo yo tan claro, eh. Y ahora hace un quiebro. Me flipa. El pathfinding. De la inteligencia artificial. Aquí está petado de bichos. Aquí hay unos campeones que voy a matar. Sí me gustan. Me veis amarillitos. Amarillitos y experiencia. I like it. Vale, hay que poner armadura aquí. Seguramente saldrá un bicho y lo mataremos. Efectivamente. No sé si le da de ida y de vuelta la habilidad. No estoy muy seguro. Un chuzo. Mira, tengo esta habilidad. No me parece ninguna maravilla, pero bueno, hace más daño. Mucho mejor usar el combo este. Inventario lleno. Eso no me gusta nada. ¿Es serio que tengo el inventario lleno? ¿Y nada que me mejore? Vale, pues lo que voy a hacer es... Ir un segundo a vender. Y ahora volvemos a hacer el contrato que nos falta. Como total, los viajes de aquí son gratis y son súper rápidos. Podemos ir a vender un segundo. Hay que vender porque los materiales son muy importantes. Y mientras tanto, puedo mirar en búsquedas... Tenemos por aquí experiencia en actividades... Más experiencia... Pase de batalla subido... Perfecto. Y además, ¿esto qué es? Ah, sí, tengo que ir al altar. Ahora voy. Hola, Chelsea. Sí, quiero reciclarlo todo. Gracias. Mejorar. ¿Puedo mejorar? Sí, puedo mejorar. Está nivel 2. Puedo mejorar. Esto no. Y esto tampoco. Así que, de momento, a seguir ganando materiales. Recopilando. Alimentar para descubrir nuevas configuraciones recomendadas. Ah, sí, esto es interesante que te recomienden configuraciones como builds. Con sus gemas legendarias y todo. ¿Sabes? Seguramente no es que sea ninguna maravilla de build, pero oye, para empezar... No está mal. Imagino, ¿eh? Toca para saber más. Mostrarán 3 configuraciones, esto ya lo leímos. Esto está guay. Me suena que ya lo leímos. Seleccionar objeto. ¿Qué pasa? Seleccionar gema. Ah, vale, que puedo engarzar gemas. Penetración. Potencia. Y aquí, amarillo. Tengo solo resistencia, pero bueno. Conseguir más. Ya conseguiré más. Soy pobre hasta en gemas. Es muy triste. Lo que tenemos que hacer ahora es ir un segundo al altar este. Creo que ese es el altar, ¿verdad? Suena que sí. A entregar las esencias monstruosas. Y así, vemos que nos dan. Y aparte, pues puedo ir a buscar más. Porque creo que... Hasta que no las entreguen, no me dan más. No estoy seguro, pero por si acaso. ¿Dónde está el altar? Estaba por aquí. Altar holadérico se llama. Y desbloqueamos un bichejo. Que es... Daemon. Los cultores de los cinciones ha pasado sin morcar a los demonios para que asolen. Puntos suspensivos. ¿Por qué puntos suspensivos? Si quiero seguir leyendo, no puedo bajar hacia abajo. A ver, el botón derecho. ¿Por qué me dais por ir completando esto? Ítems. Experiencia. 100.000 de experiencia. E ítems. Vale. Pues vamos a terminar con... Terturbar el descanso. Me han dado un dije, que creo que no puedo llevar. Los dije son... Es el objeto que te pones donde modificas las habilidades, juraría. Aparte de eso, conquista, jugar contra el jugador. Ahí. No sé por qué la va a navegar. Tenemos que admirarlo de jugar contra el jugador porque os gustará. Si no la habéis visto. Si la habéis visto, ya sabéis lo que es. Pero a mí me ha parecido interesante. ¿Qué queréis que haga aquí? Menos mal que esta misión es rollo... Ven aquí y mata 8 bichos. Súper. Ah, vale. No, hay más. Ahora tengo que matar a 10. Vale. Pero si vienen de 10 en 10, me parece bien. Pensaba que todos darían esferas de experiencia y no lo dan todos. Experiencia, experiencia, experiencia. Es un chollo esto. Aunque en realidad las esferas estas dan poquito. Pero todo suma. No he fijado a cuántos objetivos le ha quedado. Cuatro objetivos solo, el rayo. Sé que tenga limitaciones negativas. Bastante negativo, de hecho. Mira, una esencia mostrosa. Una de 10. Perfecto. Vamos a entregar los contratos. Ya veis que nos ofrecen. No me pegues, no me pegues. Si ya no estoy. Todavía estaba casteando, pero ya se había ido mi personaje. Interesante. Lo bueno es que siempre tienes cosas que hacer. Es este. Ahí. No sé si se puede directamente en el panel, pero bueno. Electrocutar. Teletransporte rango 6. Pintarcano. Vamos a ver las habilidades. Electrocutar es. Vamos a probar electrocutar en lugar de misil arcana a ver cómo es. Y aparte de eso. Agujero negro. Meteorita. Armadura de llero. Rafa arcana. Bruja temporal. Vale. Me quedan muchas cosas que descubrir. Códice. Actividades. ¿Qué pasa? Páginas de hoy. Todo te desbloquea experiencia y movidas, de verdad. ¿Y qué más? ¿Por qué me marca actividades? Bueno, ahora volvemos. Sí he marcado actividades. Ah, vale. Porque las recompensas de actividad diaria. Faltaba te ampliatino. Vale. Conquista, jugador, contra jugador. Esto es por el índice de combate. Y vamos a mirar. Obviamente nos da más porque tengo acumulados. De hecho tengo hasta cofre de 24. Todos contienen oro, ¿verdad? No sé. Son cofres cutes. Y estoy a nivel 34. Vale. Me queda un nivel para poder seguir la campaña. Así que en breve estamos ahí. ¡En breve estamos! Quizá debería haber vendido, ¿eh? Porque se me llega el inventario siempre. Aparte de eso, estas actividades recomendadas que probablemente tengo que hacer un mazmorra. Empieza diciéndote fallas, después mazmorra, después... Que mazmorras no hemos visto muchas, pero bueno. Imagino que al principio te ponen recomendadas las que has visto. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué? Anda, el tributar es gracioso. ¡Un bastón! Único. Legendario. Maravilloso. ¿Cuánto rebota el tributar, el tributar? Creo que hace bastante más daño que el mission arcano, ¿eh? Y no sé si se rebota una vez o dos. No, no, no lo veo bien. Con el bárbaro este por en medio. A ver, este ya está. ¿Quién está? Necesitas salidas en lo más recógnito. ¡Eh! No te vayas, no te vayas, goblinsito. Mejoraría que esto no estaba ayer, ¿eh? No estaba ayer. No corras. Bueno, un amarillito. Si me marcas estos bichos, solo es que tengo que matar, ¿verdad? Vale, sí. Ahora tenemos que matar otro tipo de rondadores que aparecerán aquí. Es que me hago un lío todavía porque no conozco esto para nada. 12 de 12. Vale, y este ya está. Vamos a matar. ¡Lobos de las dunas! Hoy toca recorrer el santuario en busca de bichejos. Poder seguir la campaña. Bueno, la historia. O lo que sea. Pues nos hemos encontrado dos goblins del tesoro. No son ninguna maravilla de decir, por lo que he visto. Pero yo qué sé, no los había visto. Mira, otra esencia. Siempre está bien descubrir cosas nuevas. Cada día descubro algo nuevo. Mientras esto siga así, me gusta. Pero no os vayáis, bichos. Un elite. Un amarillito. Ah, déjame pasar. Nunca ha dado nada bueno. Me fastidia un montón, ¿eh? Solo pilla el primero que llega, el cofre. Mira, esto no lo he explorado ni siquiera. Joder. Quédate ahí con los bichos, si quieres. Yo me quedo con el goblin. Solo ha dado oro. Pues vaya. Llegamos a 16. Siempre hay gente loca ahí, ¿eh? Toda estresada. Con lo fácil que sería si diésemos un toque cada uno a los bichos. La gente no piensa nunca. Yo tampoco lo hago, ¿eh? Pero bueno, podría hacerlo. Ahí lo he hecho, por ejemplo. ¿Dónde están los lobos? Mira. No sé qué diferencia hay entre los lilas y los amarillos, de verdad. O sea, y los dorados, los bichos. ¿Este qué pone? Roba pollos. No entiendo. ¿En qué se diferencia este bicho del amarillito? Ahora lo veremos. ¿Estos son de logros o cómo funcionan? No ha dado nada y ahora han salido infinitos bichos. Guay, supongo. No, no entiendo. Productos robados. Estoy recogiendo cosas de otra misión, me parece a mí. Ahí me dejaron azul. Pero creo que los objetos que te dejas te los envían en correo. A lo mejor son los que te dejas dentro de mazmorra, no estoy seguro. Quedan solo tres lobos, va. Voy a cogerlo por si acaso. Ya han tenido una inteligencia. No hay inteligencia. Mira, una ligera mejora. Según el juego. Yo todavía no miro los stats. Me refiero de lo que diga el juego. 30 de 30. Dejadme que me quiero ir. Vale, si me queréis dar una inteligencia más torsa, pues... Matar demonios. Y mientras... En el mundo... Una cosita ahí por dice. Perfecto. Y si recoger, recoger y recoger más cosas, ¿eh? Todo el rato. Recoger. Lo han matado. Lo han matado. Y encima me ha llegado rodando hasta mis pies el bicho. Para más Inri. Busco a clan full. Yo también he tirado un clan decente. Con otro personaje me he tirado un clan. Pero claro, con el otro personaje he jugado más que con este. Cuanto suba a nivel... 60. Imagino que sea mucho más fácil. Contra el clan. Sobre todo me gustaría encontrar un clan de gente activa en el Discord. Con la que poder estar ahí parroteando mientras juegas. Estaría muy bien. Oh, Dios. Que me mata. Me quito con este que pegaba, ¿eh? Mira, me ha dado una hoja. Doble legendario llevamos hoy. O único, como queráis llamarlo. De todo, habían sido legendarios, pero... Bueno, no. Al principio eran objetos únicos, en realidad. Estos bichos siguen existiendo, ¿eh? Los pesados del brazo. Sí, me gusta. Esencias. ¿Qué más? Porque a veces click que hoy no se mueven. No entiendo si es un problema de mi ratón. O que a veces el juego hace cosas raras. Me pasa solo con el mago, pero con el nigromante no me pasa. Es raro. Fresi. Usa la carne. Es una de esas misiones. Te he sacado un bichejo. Y aparte de eso... Vale, tendré que matar bandidos. Los productos robados que me he recogido antes estaban en ese sitio. Podría haber aprovechado para hacerla. Pero bueno... A ver, bichos. ¡Antihumana! ¿Por qué me pegas a mí? Si tienes antihumana ahí, no lo entiendo. A mí déjame. Pues que cada uno tiene su propio bicho. También puede ser, ¿eh? Estoy desmontado. Sí, creo que el grado no tenía su propio bicho. No me peguéis, no me peguéis serpientes. Malditas serpientes. Ojo que vienen unas sucubos. ¡No me han interrumpido! ¡Bien! ¡Tururur! ¡Ups! ¡El juego se cala bien! ¡No! ¡Eso no! ¡Eso no bien! Vale, estamos... Me falta un montón de experiencia. Si es que matar los bichos no te da nada. Pero cuando entregué los encargos sí me darán bastante. Espero. Si no, el próximo vídeo. Es decir, mañana nos toca hacer más encargos. Aunque estamos ya cerca. ¡Dadme vuestras cosas, ladrones! Estas no son las cosas que yo busco, ¿eh? Tengo sensación de que hago muy poquito daño de momento. Tardan mucho morir esos grichos. ¡Ostras! Que le electrocutase cadera como cuatro veces. Yo pensaba que eran dos. ¡Súper bueno! Mirad cómo se encadena. ¡Qué buena esta habilidad! Para ser de... A refreshing... He entendido change, pero no creo que haya dicho eso. Cinco de diez. Cinco, cinco, cinco. Seis. Siete. Siete. Ocho. Ocho. Sí, ocho. Otro es una sensación mejor. Nueve. Ya casi estamos. Falta el último. Ah, no, ya tengo diez. Carga es cuatro de cuatro. Ahora resulta que el repop es instantáneo. Y a veces me faltan bichos. Vamos a entregar a ver cuántos subimos de nivel. Vamos a entregar a ver cuántos subimos de nivel. Yo creo que no vamos a subir el nivel entero. Me parecería un poco exagerado. Inventario. Tenemos que vender. Hola, Derek. Una vez recompensa. ¡Qué va! No da mucho nivel. Pero bueno. Es algo que hay que hacer sí o sí. Bueno, sí o sí. Hay un límite semanal. Mejor hacerlo, digo yo. Podéis hacer... Ah, pero con esto... Claro, aquí también vamos subiendo experiencia. Y nos dan... Aquí he subido el nivel. Es que estudia un montón. Perfecto. Pues hemos llegado al 35. Lo que significa... ¿Por qué vuelvo a tener recompensa de actividad diaria? What? Lo que significa que sí, podremos. El siguiente episodio. Mira, gemitas. Tengo que elegir. Voy a elegir la de daño de momento. El siguiente episodio podremos seguir con la campaña. Bien. Toca entrar a la biblioteca de Zoom. Solto un culo. Vamos a vaciar el inventario. Eso sí. Y... Seguiremos. ¿Por qué tengo un 2 aquí? Ah, vale. Porque me pone la actividad destacada. Y... También otra cosa de la guía. Cuando no tienes cosas que hacer, siempre te va poniendo cositas. A no ser que las hagas todas. Cosa que no he hecho. Ya lo veremos, supongo, en el tiempo. Hacíamos el inventario. Un momento. No tengo nada que me sirva, ¿verdad? No. Never. Servicios. Vamos a... Reciclar todo. Y... Mejorar, puedo mejorar. No. Me pide... Sí puedo. No. No puedo. Lo que no me pide de esto... Lo que... Para lo que tengo suficiente... De este tipo de esencias. El pueblo encantado. Me falta batería de chatarra. Y viceversa. Obtener... Del pase de batalla... La de equipo normal. Vale. Ok. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Ha sido rollo... Pues encargos. Para subir a nivel 35. Y en el siguiente episodio... Podremos seguir con... La historia. Y a ver si avanzo. Y sigo avanzando. Y... Nos empapamos bien de late game. Y de cómo va este juego. Y si en realidad es un pay to win o no. Que yo creo que no, ¿eh? O sea, es cierto que hay caps. De cosas. Pero diría que también te lo capea. O sea, no hay nada que te capeen... Que te... El juego que después te lo permita comprar. Creo. No sé. No sé. Ya lo veremos. Espero que os haya gustado. Dejadme aquí abajo vuestros comentarios. Y sacerdos miembros del canal si no lo sabéis suscribiros. Y sobre todo... Que tengáis un buen día o tarde o noche. Nos vemos... En santuario. Chao, chao.